¿Qué efecto concreto consiguió desde la última vez que cortó la 9 de julio hasta el día de hoy? ¿Algo apareció? ¿Se conmovieron por algo? No, siguen haciendo la suya. ¿Y si buscamos un método distinto para solidarizarnos los que pensamos que el país está complicado? Sí, yo le he dicho a muchos periodistas y a muchos conductores del programa que le escuchamos propuestas. Ya se la di a una de las propuestas. ¿Qué hacemos para que nos presten atención? Hagan un acampe como fue la carpa blanca de los docentes, que no jorobó al planeta, que fue desde Estela Carlota hasta Juanquil, Sabina, y salió el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Pero, ¿sabe qué pasa? Lo hicimos. Y también se hizo una acción contra los formadores de precios. Se hace todo el tiempo todo tipo de cosas. Lamentablemente nosotros hoy estamos en la calle por cosas muy elementales. Por la comida y por los programas sociales que están siendo ajustados. Eso casi no nos deja alternativa. ¿Por qué? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos esperando que llegue la comida a los comedores populares cuando no llegan? No, lo que hacen es cortar las calles y no pasa nada y les joroban la paciencia a la enorme mayoría de la gente. Decente, igual que ustedes, digna, igual que ustedes que quieran laburar. Yo no tengo esa visión de las protestas populares. Yo tengo la visión de que las protestas populares en la historia siempre han servido. Y si no, pregúntele a las madres de Plaza de Mayo. Pero cuéntenme que... Que protestaban solas y hoy están castigados los culpables. No me va a comparar el piquetero de hoy con Nora de Cortina y compañía. Yo digo que la protesta popular... No, no. Yo lo que digo es que la protesta popular sirve. Que el reclamo popular sirve siempre. Pero no se sientan a Susana Villaflor. No son a Susana Villaflor. Quiero decir las circunstancias. No, claro, por la duda. No, 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 por favor, de ninguna manera. Para mí, lo máximo que ha existido en este país, que han sido esas extraordinarias mujeres dignas, que nos enseñaron que hay que luchar. Eso es lo que le estoy diciendo. Que nos enseñaron que hay que luchar. Las madres de Plaza Mayo jamás se pusieron del otro lado de la gente y pidieron la solidaridad para que todos marcháramos en la plaza de los jueves. Nunca cortaron ninguna calle. Y hoy, las integrantes de esas madres de Plaza Mayo, como EVE, ustedes están con este gobierno. Ese es otro problema. Yo no me voy a meter con una madre que tuvo la desgracia que tuvo y sí que se hace que está con el gobierno y por eso no están acá. Pero muchas madres, cuando eran más jóvenes, porque hoy son lamentablemente ya ancianas, estuvieron en el puente de Porredón acompañándonos. Muchas madres. Su pañuelo blanco. Y la recuerdo a la cortina. Y a otras madres que eran más jóvenes y estaban acompañándonos.